Hola que tal amigos de youtube, en esta ocasión les voy a contar mi experiencia en la tienda Diditech o Diditech como ustedes le quieran mencionar Dicen que se pronuncia Diditech, o sea de tecnología, pero yo le digo Diditech, bueno da igual, o sea eso no nos vamos a poner a discutir ahorita Obviamente tiene una forma correcta de pronunciación, pero pues ese no es el tema del video, vamos al video Resulta que hice una compra de una computadora completa, es decir, no solamente compré los componentes Compré todos los componentes y también utilicé el servicio gratuito de ensamblaje de esta tienda Que es una de las cosas muy buenas que ofrece esta tienda a comparación de muchas otras Ya que en algunas tiendas, por ejemplo en Ciberpuerta, tú puedes armar tu PC, tienen un sistema que te permite elegir tus componentes También creo que lo tiene Pesel, pero creo que no te ofrecen el servicio de ensamblaje, eso lo vamos a investigar muy bien Creo que nada más te permiten elegir tus componentes y te los envían a ti, a tu casa Por ejemplo en Mercado Libre existen vendedores que te arman computadoras, tú les dices qué componentes quieres y te arman tu computadora Obviamente te cobran una pequeña cantidad, en algunos casos te cobran un poco más la cantidad de comisión por armarte tu equipo Pero en esta ocasión un amigo me dijo, oye yo quiero una computadora armada, pero pues la verdad es que no quiero estarla armando Y nosotros, yo con nuestros compañeros obviamente sabemos armar computadoras y nos gusta mucho el hardware Lo queríamos hacer nosotros, pero pues me pareció muy interesante la idea de pedir una computadora ya armada en esta página Que muchos me lo han pedido y que yo ya compré, pocos saben que ya compré en esa tienda y que ya le hice el review Que te lo dejo aquí en las tarjetas, o sea ya hice el review pero no comprando una computadora como tal Yo en el review mencionaba que comprar un componente salía pues muy bueno, muy barato Pero el problema era al momento del envío, ya que tenías que pagar ciento y tantos pesos de envío Mucha gente se enojó y me decía, ah que eres bien codo, no quieres pagar el envío y cosas por el estilo Pero si a mí me ofreces un SSD de 600 pesos aquí en DidiTech y además tengo que pagar 120 pesos del envío Mientras que en Amazon lo puedo comprar al mismo precio con envío gratis Y mientras que en CyberPuerta lo puedo conseguir al mismo precio y con 100 pesos de envío por ejemplo Pues yo prefiero comprarlo en las otras dos opciones que estar pagando 120 pesos de envío Pero bueno, eso lo dejo a tu criterio, si no te importa el envío pues DidiTech maneja buenas ofertas Pero de eso no venimos a hablar, queremos hablar acerca de la computadora El proceso fue muy sencillo, solamente fui agregando los productos a mi carrito El mismo sistema te dice que es compatible Obviamente si tú eliges un procesador Ryzen, abajo te va a mencionar que elijas una tarjeta madre Correspondiente al socket de ese procesador Y lo mismo pasa con la RAM, cosas por el estilo Tú puedes ir agregando los productos directamente ahí De hecho DidiTech tiene mucha variedad de productos Obviamente mientras vayas eligiendo un tipo de producto en específico Se va a ir achicando todos los productos Es como yo les decía, si tú eliges un procesador Ryzen Te va a dejar elegir solamente las placas madres correspondientes a ese procesador Y en lo general, en mi experiencia, pues si manejan una variedad buena O sea, no te dan a elegir entre dos productos Sino que te dan a elegir entre varios productos Eso es una gran ventaja al respecto Yo elegí los productos, al final solamente le sumé otra RAM Y hasta el final me da la opción de elegir que se me realice el ensamblaje de dicho producto Yo le di que sí, esto no genera ningún costo adicional Solamente tienes que saber que el proceso de ensamblaje puede tardar de uno, tres Creo que hasta cinco días llega a tardar este proceso Yo les cuento que compré, les voy a estar pasando por ahí las fechas Incluso el rastreo de la guía que me proporcionaron Yo compré el día miércoles 13 de marzo Ese día compré en la mañana para que se confirmara mi compra lo más pronto posible Se confirmó al siguiente día, unos dos días después me mandaron un correo Que ya se iban a empezar a hacer el proceso de ensamblaje O que ya lo iban a enviar el producto Y me llegó hasta el día 19 de marzo Es decir, se tardaron aproximadamente seis días en que me llegara el producto Y ojo, seis días contando los dos días que son inhábiles O sea, el sábado y domingo Entonces, me parece una buena opción Se tardaron dos días en armarme el producto Y me lo enviaron y me llegó después de otros tres días Puede que incluso tarde más, eso sí hay que aclararlo Se supone que el paquete iba a llegar aproximadamente el 22 Es decir, iba a tardar aproximadamente nueve días en que me llegara el producto Para muchos nueve días es muy poco, para otros es muchísimo Pero a mí me parece muy bien porque además el servicio de ensamblaje fue muy bueno Lamentablemente no pude grabar yo con mi cámara Que sea un poquito mejor aquí con la iluminación Mi amigo me envió algunas fotografías Se las voy a estar pasando en pantalla Creo que también me grabó algunos videos Se los voy a estar pasando No crean que es una computadora de 100 mil pesos 50 mil pesos Una computadora de 7 mil, 8 mil pesos aproximadamente Es una buena computadora Llegó muy bien, me mencionó todo eso Las cajas, algo muy importante Porque muchos tendrán la duda Oye, ¿y las cajas me las envían o no? Pues sí, te las envían Las desarman O sea, las Ajá, las desarman Y las meten ahí mismo en la caja grande Que te envían Esto te lo envían por si acaso te llega a fallar un producto Al momento de la garantía te piden que lo envíes con la caja original Nada más la vuelves a armar y la envías sin problema Obviamente sus productos tienen garantía Cuando te llegue tu producto lo tienes que probar No viene cargado con el sistema operativo Porque se genera un costo Y tampoco les puede decir que le metan uno pirata por ahí No, no es ese el caso Tienes que probarlo bien Si no te funciona tendrías que contactar a ellos En mi experiencia sí les recomiendo comprar una computadora aquí Más si tú eres una persona inexperta O tienes miedo a armar tu computadora Que es algo muy sencillo Hay muchos canales en YouTube que lo enseñan a hacer Pero yo sí te recomiendo la página Tienen muy buenos productos Ya si quieres algunas cosas más Algunas variaciones Como por ejemplo Una fuente de poder diferente Que no existe en su tienda Pues no podrás hacerlo Es decir No puedes decirle que te armen una computadora media Tienes que comprar pues Todos los componentes ahí Y bueno Yo sí lo recomiendo Si tú te quieres armar una computadora de diferentes tiendas Te dejo los videos que te pueden servir Vamos a hacer una reseña de la tienda de CyberPuerta Voy a realizar la actualización de mi video De mi experiencia de compra en CyberPuerta También ya te enseñé cómo comprar Y mi experiencia en la tienda de NewEgg Que es una tienda que existe en Estados Unidos También te voy a hacer un video Acerca de cómo comprar componentes en Mercado Libre Y en Amazon Que no son tiendas especializadas en ello Y esperemos poder realizar reviews de las tiendas Como Digital Life MiPC.com.mx Entre otras MiPC.com.mx